Buenos Días Buenos Días Vamos a hablar del aguinaldo Compras con satisfacción o impulso Qué mejor con esta estimada Ana María Gutiérrez, asesora de negocios PYME Buenos Días, para mí es un placer estar aquí y hablar de un tema No perder las esperanzas que tal vez el 1% de la votación ya se haya transformado Aunque un día estos vi los memes de aguinaldo ¿Cuál aguinaldo? ¿Qué es eso? Ya eso no existe Oye, mi aguinaldo no solo es para el que tiene un trabajo, un contrato, un trabajo pues, como podértelo decir En nuestro país se dice de manera en la cual estés involucrado en todo el sentido de la palabra Es una empresa Es una empresa Pero el emprendedor también puede tener su aguinaldo Si tomase todas las herramientas y todos los tips y consejos que nos has dado vos en el transcurso del año Que espero que así sea, que muchos tengan esa oportunidad Si no, pues, por eso van con ese meme, ¿viste? Ya hablamos de ese punto Ok, mira, empecemos a ver desde la perspectiva no del emprendedor porque ese es otro tema, otra entrevista Empecemos a ver desde el punto de vista del trabajador Sí ¿Qué pasa con el trabajador que va a recibir ese aguinaldo? Es tan importante y tan vital que él sepa cómo lo va a gastar Si es que todavía lo tiene, ojo, espero, damos el beneficio de la duda De cómo lo va a distribuir Porque, oh, quiero cambiar la palabra gastar por distribuir Porque generalmente el NICA o cualquier persona que tiene un volumen de dinero fuerte Automáticamente dice, lo voy a gastar Y yo te digo una cosa, no necesariamente es una regla No necesariamente es una obligación Que vos te paguen no significa que te vas a ir a bacanalear todo el dinero Pero lastimosamente, no solo la falta de educación financiera Sino la falta de inteligencia emocional Se une a las finanzas cuando vos venís y sentís que tenés el efectivo Y automáticamente te lo gastas ¿Qué es una compra con satisfacción y qué es una compra por impulso? Porque esto es uno de los que, en lo que nos has enseñado Se vuelve un gasto hormiga constante en esta época de noviembre o diciembre Cuando ya les dicen, aquí tienes su aguinalto Mira, la compra con satisfacción Créeme que yo venía con un concepto bien definido Y ayer algo me lo hizo cambiar Porque yo supongo que yo la compra con satisfacción Es cuando yo estoy satisfecho y pleno A mediano y a largo plazo con algo que voy a hacer Entonces, en mi mente venía con esa idea Pero, ¿qué pasa? Ayer me sucedió algo que me llamó la atención Estábamos en el super y como andábamos en la moto Nos quedamos afuera esperando a que pasara Cuando pasa la gente y pasa un señor con dos paquetes de cerveza 24 unidades de cerveza Y un niño que iba a ir en la moto acompañándolo Y me imagino que para cargarlo Ese niño iba con una alegría tal Porque llevaba en sus manos chivería y cosas para él Entonces, esa es también satisfacción Y ahí sí me frega la vida Porque yo estaba pensando en la satisfacción En algo pleno para toda la familia Pero yo dije, ah, no Esto me mandó a la porra el concepto de satisfacción Porque aquí está satisfecho Me imagino que la mamá Porque tiene los mismos gustos del papá El papá que se echaba de ver Que no era eventual a cerveza Porque tenía un buen abdomen Y el niño Porque iba súper contento Con lo que le estaban pagando a él Por ir a hacer ese mandado Por cargar Entonces, ahí iba la satisfacción en pleno Entonces, dejan de ser compras impulsivas Porque ya son planificadas Yo voy a ir a tener una actividad Van a llegar unos amigos O vamos a hacer una celebración familiar Donde existen esas dos cosas Las compras que son satisfechas Y las compras que son hasta planificadas Entonces, eso también me mandó a la porra El concepto de planificación que yo tenía Cuando decimos, compra planificado Compra pensando consciente Porque hasta eso se planifica Entonces, las compras impulsivas Las compras impulsivas Es cuando venís Y algo Automáticamente Lo deseas Alguien te viene y te dice Mira, esa camisa se te miraría buena Te la vendo Y como ya te está tocando el ego Te está diciendo Te está tocando tu autoestima Te está diciendo Ala, te mirarías mejor Y entonces a cualquiera Podría decir Ay, sí, mira Cómo se fijan en mí Y entonces Eso puede ser una compra impulsiva O bien Mira, vamos a celebrar El cumpleaños de la fulana Y vamos a ir a comer a tal cosa Y entonces yo vengo Y me planifico en mi mente Que voy a tomar Una gaseosa y esto Y entonces ya Pues nos sentamos todos En la mesa a comer Y yo comiendo así Como que Un ejemplo 300 córdobos O 10 dólares Y yo planificando Mis 10 dólares Y entonces ya al final Dice, bueno La cuenta es entre todos Y salen como 5 mil córdobas Y los 10 dólares Se fueron a la porra Entonces Eso Son compras impulsivas Estamos hablando entonces Que dentro del aguinaldo Muchas veces Se puede involucrar Ambos El aspecto De que Planificando Tener ya Una actividad Que vos sabes Que llega el aguinaldo Y lo puedes emplear Ok Pero De las dos ¿Cuál es la que más Te puede afectar? Porque muchas veces Pasa eso Me imagino que la impulsiva No solo es porque compras Es el hecho Que te salís de un presupuesto Te salís también De algo planeado De algo en cual Te va a dar En vez de satisfacción En el instante Te va a dar un gasto futuro Que no lo tenías contemplado Y que tenés que ver Y que tenés que ver Cómo pagar Es que técnicamente Las dos te afectan Y no solo te afectan Porque sea impulsiva O sea planificada A corto tiempo Con una satisfacción Efímera Sino que lo que te afecta A vos Es no pensar A mediano Y a largo plazo Porque un ejemplo Tenemos enero Y te digo A mediano A mediano ¿Qué? Dos o tres meses Dos semanas Dos semanas Independiente Pero a eso me refiero ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no pensamos En enero Nos encanta lamentarnos Créeme que tenemos El deporte de lamentarnos De que ya viene enero Y ahora cómo voy a hacer Es que no me pagan Es que pobrecito de mí Mira Tenemos ya el repertorio listo Sin embargo ¿Qué es lo que pasa? Si vos empezás a pensar En enero Yo me estaba riendo ahorita Porque yo ya compro De todo lo que tenía que comprar Ya la hice Y ahorita voy a hacer Unas compras escolares Y yo me quedé pensando La voy a hacer ahorita Porque si no la hago Ya en enero En todo el próximo año Los cuadernos que yo compro Se acaban Porque solo vienen de temporada Y como yo uso una línea A mí me encanta esa línea Entonces O los compro ya Entonces ya voy a ir Hoy justo voy a ir A la librería a comprarlo Pero ¿Qué estamos ahorita? En noviembre 13 de noviembre Y estás planificando Ya enero Para evitar Uno Que no encontres El producto que te gusta Que te fascina Y te encanta Una satisfacción Y dos Que no te cobren Como te van a cobrar En diciembre Porque puede ser más alto Y tres De que tengas los recursos Porque posiblemente No sabes que puede pasar Entre este tiempo Hasta que llegue la fecha Ok Ahí van tres consejos Que nos vieron Nos queda un minutito Ana María ¿Qué otro consejo Le puedes dar? Porque muchos Ya viene la Hinaldo No se los han dado Pero mentalmente Ya no lo tienen Ya lo tienen distribuido O lo tienen Enfocado en algo Mira Ese sería El último consejo Yo creo que El más importante Transformar tu mentalidad No estar pensando De que Ah, el Hinaldo viene Y voy a hacer fiesta O el Hinaldo viene Y ya lo debo Porque realmente Créeme Que venir y estar Tan cansado Tan aturdido Tan estresado Financieramente No es vida Y porque salen Con el primero El gustazo Y después El trancazo Esa es una De las ideas Más limitantes Que puede tener El ser humano Así que visualicemos Que es realmente Lo que queremos Si nosotros queremos Este Proyecciones O queremos Cosas para el próximo año Creamos Que la satisfacción Y la tranquilidad Financiera Puede ser De esos Propósitos de año nuevo Que deberíamos De empezar a tener Porque créeme Que no hay nada Más fascinante Que tener una tranquilidad Yo acabo de venir De El Salvador Y vi una economía Súper diferente A la vuelta de la esquina Y no es posible Que estando en condiciones 50 años atrás Esta gente Haya evolucionado De una forma Y nosotros No hayamos regresado Por otra Y no te digo Condiciones sociales Externas Si no te digo La mentalidad De la gente La transformación De la gente Así que ese sería El consejo Y la recomendación Para Para las personas Que van a tener Aguinaldo Y las que no Pues Organícense Muchas gracias Ana María Ana María Gutiérrez En redes sociales Ahí la pueden buscar Perfectamente En Youtube Tiene una variedad De opciones y videos Donde usted puede tener Todos estos consejos Y mucha más información Acerca de poder manejar Su finanza Los números están apareciendo En pantalla Así que terminamos La revista La mañana de este día Lunes Deseamos que usted La pase muy bien Y te esperamos Mañana Marte 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos ¡Vamos!